Hola, hola, ¿qué tal a todos chicos y chicas? Mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio en el Club de la Mente ¿Qué es el Club de la Mente? El reto por hacer la biblioteca más grande de conocimientos hispanos Todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos, ¿por qué? Por dos razones fundamentales La primera de ellas es que aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen producir resultados extraordinarios Y la segunda razón aún más importante por la cual hago el Club de la Mente es porque quiero inspirar a millones de personas en el mundo A lograr resultados extraordinarios, de tal manera que si me ves a mí todos los días rompiendo un récord Guinness Haciendo algo increíble, independientemente de que sea romper un récord Guinness o no Porque hay algunos que dicen, no, no es romper un récord Guinness, pues no, no rompemos ningún récord Guinness Pero hacemos algo extraordinario todos los días, leer un libro y compartir los conocimientos con el mundo De hecho, si solo compartiera los conocimientos, sería increíble, si solo leiera un libro por día sin decirle a nadie, sería increíble Pero lo estoy haciendo para inspirar a millones de personas, para que tú sepas que si yo puedo hacer esto, entonces tú también puedes hacer todo lo que desees Hoy vamos a hablar de técnicas de venta, ¿quién quiere aprender a vender? ¿Quién quiere aprender a ganar más dinero? Si no sabes vender, no vas a conseguir ni novia, no vas a conseguir clientes, no vas a conseguir absolutamente nada de eso Coach Virtual es el nuevo programa para poder ganar 15, 20, 30, 50 mil dólares mensuales Lo cual muchísimos, no está dentro de sus esquemas mentales, no está en su patrón mental poder hacer esa cantidad de dinero Y es por eso que no es para todo el mundo, literalmente Vamos a hablar de técnicas de venta, a ver a quién le interesa ganar más dinero, a quién le interesa aprender a vender No importa chicos, que yo esté, de hecho hoy estuvimos una serie de grabación y fotografías todo el día Literalmente, ¿qué les digo? Pues desperté como a las 5 de la mañana o algo así Y pasé grabando 8 horas, entonces como ya te imaginarás Sin embargo, hacemos el Club de la Mente, sin embargo leemos el libro, fíjate Esto es una representación para ti, quiero que lo relaciones con tu vida ¿Cuántas veces te has dormido extremadamente cansado? ¿Cuántas veces te has dormido, yo no sé, no? Sin que nadie, 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 nadie escuchara lo que estabas diciendo ¿Cuántas veces te has dormido o cuántas veces no has dado el 100%? Acuérdate siempre de dar el 100%, nunca, nunca, nunca permitas que la pereza destruya tus sueños Nunca permitas que el descansar destruya tus sueños Nunca permitas que el dolor destruya tus sueños Al otro lado del miedo, al otro lado del dolor, al otro lado del sufrimiento Al otro lado del cansancio está el éxito No importa que aquí me vea una persona o me vean 500 mil personas Voy a hacer el Club de la Mente y voy a llegar a hacer mil libros en mil días Para eso estoy aquí, para inspirar a quien quiera ser inspirado Te pido como siempre que compartas esta transmisión Si compartes te voy a dar todos mis libros gratis Estoy hablando de Vivir con Éxito, Factor Éxito Millonarios en Internet Y el otro libro que es Negocio en Siete Días Los cuatro libros, cinco libros totalmente gratis El Gallo Borracho es el otro libro de ventas Cuando compartes esta transmisión y nos ayudas a llegar a millones de personas Hoy te voy a hablar de un libro que se llama Técnicas de Venta Es un libro extremadamente corto y es por eso que te pido que Más bien que voy a añadir mis interpretaciones y mis comentarios al respecto del tema de ventas Ya que yo me dedico a ese tema, a vender todo el tiempo Todo el tiempo estamos vendiendo, todo el tiempo estamos promoviendo Nos, a nosotros mismos, todo el tiempo estamos ofreciendo nuestros productos Nuestros servicios, nuestras mentalidades Sin embargo chicos, tienen que considerar que En este tema de las ventas hay que saberlos hacer de manera profesional La razón por la que hay algunos vendedores que están ofreciendo, ofreciendo, ofreciendo Y nadie les compra Es porque no saben vender correctamente Te lo puedo decir Totalmente así es Hay personas por ejemplo en el ámbito del tema del multinivel Sé que hay personas que venden, ofrecen, 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 persiguen a todos Tocan puertas y nunca, nunca, nunca tienen a nadie con ellos ¿Qué te puedo decir sobre eso? Te voy a enseñar una lección muy importante Te voy a enseñar una lección tremendamente importante Voy a decir varios tips que por ahí pueden servirte Para generar mejores ventas Pero al final te voy a dar una lección importantísima Al respecto de este tema de las ventas Y como con una sola acción Con una sola cosa Puedes vender muchísimo más que el resto de personas que están como locos Como hamsters Tratando de vender Entonces quiero que comencemos esta transmisión Si quieres compartir, si quieres comentar Si no comencemos Primero necesitas conocer al cliente Necesitas conocer a tu cliente A la persona con la cual estás trabajando Porque si no, no sabes que ofrecerle Muchas personas empiezan a ofrecer, ofrecer, ofrecer Y ni siquiera se interesan en conocer al cliente ¿Qué es lo que desea? ¿Qué es lo que...? ¿Qué es lo que quiere tu cliente? Así que hay que conocer a tu cliente Segundo, conoce sus medidas de éxito Es decir, conoce cuáles cosas son importantes para esta persona Precisamente por eso Porque si tú hablas y hablas y hablas y hablas y hablas y hablas Y no escuchas y no conoces Qué es lo que es importante para estas personas Pues nunca en la vida vas a poder cerrar una venta Porque tú les estás vendiendo manzanas y ellos quieren naranjas Tú les estás vendiendo carros y ellos quieren casas Así que el siguiente paso es conocer las medidas de éxito Las cosas que le interesan al cliente Y el tercer paso importantísimo para mí Y el más importante de todos Los que deberían saber los vendedores Que por ahí la mayoría no lo sabe Les enseñan a seguir guiones A tener confianza en sí mismos A hacer expresión corporal Quinesiología, kinestesia Psicología, parapsicología 40 mil cosas a los vendedores Y lo único que no les enseñan ¿Sabes qué es? Es aprender a preguntar correctamente Aprender a preguntar adecuadamente Y cómo a través de las preguntas Tú puedes llevar a un cliente a que desee tu producto A que quiera comprar tu producto A que se decida comprarlo Y a través de escuchar y preguntar adecuadamente Tú puedes precisamente encontrar cuáles son las mayores necesidades de este cliente Esos son algunos de los secretos de ventas Que están aquí en el libro Como te digo, este libro es más corto de lo normal Y es por eso que quiero adicionar cosas importantes Y son dos tips fundamentales en el ámbito de las ventas El primer tip invaluable realmente No es que tengas confianza, que tengas seguridad en ti mismo Que tengas habilidad de palabra Que sepas escuchar, ni nada de eso El primer tip es venderle a quien quiere comprarte Apréndetelo, apréndetelo Yo lo he aprendido verdaderamente Porque afortunadamente gracias al Facebook Gracias a Youtube, gracias a las redes sociales en general Hemos tenido una explosión tremenda En la cantidad de personas que nos ven En la cantidad de clientes que llegan a nosotros Todos los días yo tendría que hablar con 400 personas por teléfono Si dijera, eh, ¿quién quiere hablar conmigo por teléfono como potencial cliente? Todos los días yo tendría que hablar con 500 clientes Con 300 clientes, con 1000 clientes Porque todo el mundo está interesado Pero tienes que aprender a venderle a quien quiere comprar Para eso yo tengo equipos de ventas Para eso yo tengo un equipo de call center Para eso yo tengo gente que administra mis páginas de fans y mis perfiles Porque hay tantos interesados Pero pocos clientes y prospectos reales Entonces lo que necesitas es Aprender a seleccionar Aprender a distinguir y dividir Quienes son interesados y quienes son potenciales clientes Yo hoy en día te lo puedo decir No hablo con personas que están interesadas En comprar mi producto No hablo con personas que están pensando Que quieren conocerme Que quieren más información Se las paso a mis vendedores Y algunos de ellos los filtran Para que lleguen hasta nosotros O les venden otros productos Pero ese es el primer tip que necesitas Si quieres aprender a Ganar dinero con las ventas Vende a quien quiera comprarle Seleccione Usted A sus propios clientes Y el elemento más importante de todos Te lo puedo decir Para aprender a vender Fundamentalísimo Es Colócate en la posición adecuada Y esa es la razón Yo te puedo decir algo Si hay una razón por la cual Muchos vendedores no venden Y el tip número uno De esta noche Para aprender a vender Es que necesitas Préstame mucha atención Colocarte en la posición Adecuada Por eso es que muchos vendedores No venden Están persiguiendo Ejemplo La gente de multinivel La gente de multinivel Está tocando puertas Está preguntando Está vendiendo Está ofreciendo Está persiguiendo Y nadie le compra Y por ahí no es porque Tenga malas técnicas Es Porque le está ofreciendo Alguien Algo A alguien que no quiere comprar O Porque se lo está ofreciendo Desde la posición Incorrecta Entonces necesitas Colocarte en la posición Correcta ¿Cuál es esa posición Correcta? Superioridad Encima Dominio Control Te voy a repetir Superioridad Encima Dominio Control Ese es el gran secreto De las ventas Cuando tú tengas Superioridad Tengas control Y tengas dominio Sobre la interacción social Entonces vas a poder Realizar Una Venta Muchísimas personas Quieren vender Usando técnicas Usando metodologías Usando estrategias Cuando lo que deberían Estar haciendo Es Cada vez que llegan A una situación A una conversación A una dinámica social Deberían estar buscando De inmediato Cómo Dominar Controlar Y Tener Superioridad Social Y moral Frente A sus clientes Porque esa es la manera En la cual Los clientes Sucumben Y compran Los productos Y servicios Fíjate Estoy hablándolo De una manera Clara Para no perder El tiempo tuyo Los clientes Sucumben Cuando dominas Una dinámica social Chicos Chicas Esa es la transmisión Del día de hoy De Club de la Mente Bastante corta La verdad El libro es corto Y la información Es clara Precisa Estoy seguro Que has sacado Más de algún tip Para poder Mejorar Tu vida Así que El Club de la Mente Es el reto Por hacer la biblioteca Más grande De conocimientos hispanos Todos los días Leo un libro Y comparto contigo Los conocimientos adquiridos ¿Por qué? Por dos razones fundamentales La primera de ellas Aunque trabajamos Con nuestros cuerpos Son nuestras mentes Las que nos hacen producir Grandes resultados Extraordinarios Y la segunda Quiero inspirar A millones de personas En todo el mundo A lograr resultados Extraordinarios Si a mi me ves Logrando todos los días Éxito Y fortunas financieras Seguro tú también Lo puedes hacer ¿Quieres alcanzar Fortunas financieras? Ve a Libertadfinanciera90.com Libertadfinanciera90.com Y ahí vas a descubrir Cómo alcanzar Verdadero Éxito económico Comparte esta transmisión Y yo te mando Gratis Mis 5 libros De negocios En internet 5 libros gratis Simplemente por compartir Esta transmisión Compártela Contáctame Y yo te mando Los 5 libros Totalmente gratuitos Un abrazo Estamos en contacto Nos vemos mañana Compartan 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 Esto es un episodio más Del Club de la Mente